¡Hola a todos! Bueno, mirad lo que he preparado hoy. Son unas carrilleras en salsa de cerveza. Mirad qué buena pinta tiene, mirad. Han quedado súper tiernas y buenísimas. Lo he realizado con la ayuda de la olla GM. Y es una receta súper fácil y que no se tarda nada en preparar. Si quieres ver cómo he preparado estas riquísimas carrilleras en salsa a la cerveza, continúa viendo el vídeo. Voy a decir los ingredientes que necesitamos y vamos a empezar. Por aquí tengo carrilleras de cerdo, un poquito de maicena, agua, cerveza, cebollas, ajos, aceite de oliva, perejil seco, aunque también podéis utilizar fresco, sal, pimienta, laurel y pastillas de caldo de carne, ¿vale? Y bueno, vamos a recoger esto y es... Menú plancha. Llegada de 5 minutos porque vamos a marcar las carrilleras, ¿vale? Vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva, un poquito. Y ahora cuando esté caliente añadiremos las carrilleras que las voy a salpimentar para marcarlas. Las carrilleras vamos a salpimentar por ambas caras, ¿vale? Le añadimos también un poquito de pimienta por ambas caras. Y ya vamos a esperar, como he dicho, a que se caliente el aceite. Y ahora las marcaré. Tenemos el aceite caliente y vamos a ir añadiendo las carrilleras para que se vayan marcando, ¿vale? Una vez que la tengamos marcada por un lado, le daremos la vuelta y la marcaré muy bien por el otro, ¿vale? Vamos a dejarla que se marquen muy bien. Mirad, una vez que la tenemos bien marcada, la vamos a sacar y la vamos a reservar, ¿vale? Mirad, no os preocupéis porque se haya pegado un poquito, porque eso ahora después se va a quedar perfecto. Voy a cancelar el menú para picar los ajos y la cebolla, ¿vale? Que lo tengo que picar muy pequeño. Ahora os lo enseño. He picado los ajos muy pequeñitos y la cebolla. Vamos a añadirle el resto del aceite que nos quedaba y vamos a volver a programar el menú plancha. Le voy a dar unos 10 minutos. A 160 grados, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar. Bueno, mirad, menú plancha, 10 minutos a 160 grados. Y vamos a añadir los ajos y la cebolla. Añadir los dientes de ajo, que como veis los tengo bien picaditos. Y la cebolla igual, picadita. Y la vamos a pochar todo muy bien. Lo vamos a dejar que se vaya pochando. Y no os preocupéis por el fondo, porque mirad, esto ahora veis, va a salir. No os preocupéis que no se ha agarrado ni nada. Esto ahora se quita. Vead cómo van las cebollas y los ajos. Llevan 5 minutos, que habéis contado. Y vamos a dejarlo que se siga pochando muy bien. Porque aunque la veis el colorcito, es de lo que han dejado aquí las carrilleras. Que mirad, ¿veis? Va tomando la cebolla el color. Pero todavía no está bien pochadita. La vamos a dejar un poquito más. Y ya seguimos con la receta. Son 3 minutos y ya tenemos la cebollita, mirad, bien pochadita, junto con el ajo. Ahora le vamos a añadir la cerveza, que la tengo por aquí. Le vamos a añadir las hojas de laurel. Y la pastilla de caldo desmenuzada. Se la vamos a añadir. Así. Vamos a removerlo todo muy bien. Y lo vamos a dejar los 3 minutos que quedan. Que termine, ¿vale? Mientras voy a mezclar el agua, que la tengo fría, con la maicena, ¿vale? Vamos a dejarla que hierva, ¿vale? Voy a subir la temperatura a 180. 180 grados. Esos 3 minutillos, ¿vale? En un paso de agua vamos a dividir la maicena en el agua, ¿vale? Y ya está hirviendo. Vamos a esperar a que termine los 2 minutos que le quedan. Y ya, como he dicho, vamos a añadir la maicena disuelta en el agua. Junto con las carrilleras, ¿vale? Para terminar, os lo voy a enseñar. Mirad, acaba de terminar. Vamos a cancelar. Vamos a añadir las carrilleras y la maicena con el agua disuelta, ¿vale? Vamos a añadir las carrilleras. Así. Y el juguito que ha soltado también se lo vamos a añadir. Y le vamos a añadir la maicena disuelta en el agua. Bueno, aquí tengo el agua con la maicena. Se lo añadimos. Vamos a moverlo un poquito. Así. Vamos a cerrar y vamos a programar, ¿vale? Vamos a cerrar la olla. Válvula cerrada. Y vamos a programar. Vamos a dar menú turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Durante 40 minutos a 140 grados. 140 grados. Y presión alta. Presión baja. Presión alta. Así, ¿vale? Y le damos. El proceso de cocción comienza. Vamos a dejarlo que termine, ¿vale? Terminando los 40 minutos. Cancelamos. Vamos a abrir la válvula. Y vamos a dejar que desfresurice. Para que nos deje abrir, ¿vale? Ya nos deja abrir. Y bueno, mirad las carrilleras. Qué buenísima pinta tiene. Mira. Mirad la salsita. Ahora la vamos a triturar. Voy a sacar lo que es las carrilleras y la hoja de laurel, ¿vale? Para triturar la salsa y dejar que reduzca un poco. Vamos a sacar la hoja de laurel. Y las carrilleras también las vamos a sacar. Y las vamos a reservar mientras trituramos la salsa. Vamos a buscar la otra hoja. Voy a buscar la otra hoja de laurel. Y ya os lo enseño, que vamos a triturar. Las carrilleras y las dos hojas de laurel. Voy a coger la batidora y vamos a triturar. Vamos a triturar la salsa con la batidora, ¿vale? La navira ya la tengo bien triturada. Y ahora la vamos a dar en el menú freír a 200 grados para que reduzca un poco, ¿vale? Vamos a darle en el menú freír. Yo le voy a dar en un principio 5 minutos, ¿vale? A 200 grados para que reduzca la salsa. La llevo un minutito reduciendo. La voy a dejar un poquito más. Pero mirad qué pinta está cogiendo esta salsa. Mira. Le voy a dejar un minutillo más. Y ya emplato las carrilleras en un plato. Y le añado la salsa y os lo presento. Acabo de cancelar. Lo he tenido 2 minutos. Y ya tenemos la salsa reducida. Voy a, como he dicho, a emplatar las carrilleras. Añadir la salsa. Y ya os lo he presentado. Y ahora la vamos a polvarar el perejil seco por encima. Y mirad qué pintaza tiene. Mira. Este es el resultado de mis carrilleras en salsa de cerveza. Voy a coger un tenador para que lo podáis ver lo tiernas que han quedado. Y os lo voy a enseñar. Bueno, mirad. Voy a enfocar bien para que lo podáis ver. Y mirad. Han quedado súper tiernas. Mira. Fijaros que se deshacen con solo tocarlas. Como podéis ver, mirad. Han quedado súper tiernas. Y bueno, como habéis podido ver, es una receta súper fácil. Y que no se tarda apenas nada en prepararla. Y queda deliciosa. Y esa salsita para no parar de mojar pan. Y bueno, como siempre os digo, muchísimas gracias a todos por haberme visto. Y si te ha gustado esta receta, ya sabes que le puedes dar like, compartir. Y si todavía no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Os dejo a lo largo del vídeo y la descripción del vídeo mis redes sociales por si os apetece ir a seguirme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.